Ya se nos está llenando, así que empezamos a hacerlos en primer plano. Una suscriptora pedía mucho, uno leyendo. Y entre ustedes comenzaron a pedirme lo más, para ayudar a que yo lo vier. Fue muy bonito ver como entre ustedes se ayudan. Sigamos creando una comunidad tan linda. ¿Qué les parece?